Hola amigos, mi nombre es Anet Cabrera, estamos aquí con nuestros amigos de la gran familia Petro Bluff. Con motivo de este carnaval 2019, les estaremos compartiendo información sobre su comparsa. Y cuéntanos David, ¿cuántos años lleva su comparsa? Con este año, hacemos 11 años formando parte del carnaval de Guaxinango Puebla. ¿Cuántos integrantes serán este 2019? Somos 420 integrantes. ¿Por qué decidieron conformar su comparsa? Yo creo que fue parte de la respuesta que la gente tenía como curiosidad de formar parte del carnaval, de ser parte de esta cultura y tradición de aquí de nuestro Guaxinango. Y yo creo que fue más que nada por ser también partícipes de este gran importante evento. ¿Qué significa para ustedes el carnaval? Yo creo que el carnaval es hoy por hoy uno de los más importantes de la Sierra Norte. Yo creo que es preservar la cultura y la tradición de nuestro Guaxinango querido. Pero hoy también, por hoy, el carnaval yo creo que es uno de los más reconocidos a nivel estado. Entonces, para nosotros es importante participar o ser partícipes de lo que es la tradición y la cultura de nuestro Guaxinango. Gracias. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el diseño del traje? Sí, claro. El diseño, básicamente en la falda, se conforma la imagen. Es el danzante de la danza tradicional de Guaxinango, la danza de los abanicos. Entonces, es la figura y se complementa con colores para hacer más alusivo lo que es la fiesta del carnaval. En la parte de arriba, las flores se tomaron en cuenta como parte de la región que somos identificados por las flores. Y los colores se tomaron en cuenta para darle un realce y sobre todo resaltar el colorido del carnaval. Bueno amigos, esto fue todo. Los invitamos a que disfruten este carnaval y no olviden compartir y darle like a esta página. ¡Gracias!